La Organización de la Tercera Marcha Solidaria por la Donación, que tendrá lugar el domingo 14 de octubre, sigue su curso para que el número de participantes logre batir la cifra alcanzada en ediciones anteriores. En la primera marcha hubo una participación de 300 personas, en la segunda se duplicó esa cifra alcanzando las 600 y este año el reto de los convocantes es superar la cifra de las 700 inscripciones. Para ello los voluntarios de la Asociación los palacios con la donación, organizadora del evento, en los próximos días estarán en las plazas de España y Andalucía, los miércoles en el Mercadillo, Casa de la Cultura, colegios e institutos cuando empiece el curso escolar, para llevar el mensaje de que con esta marcha solidaria por la donación lo que se pretende es concienciar a la población que donar órganos, sangre, médula es algo más que un acto solidario. En la presentación oficial de la Tercera Marcha Solidaria por la Donación se dio a conocer el cártel anunciador. Este fue descubierto por la tesorera de la Asociación Los Palacios con la Donación, María Antonia Valle, y la delegada de Asuntos Sociales, Carmen María Molina. Por su parte el alcalde Juan Manuel Valle hizo entrega del dorsal cero a Juan Carlos Rodas, presidente de la Asociación Los Palacios con la Donación y un activista desde que fue trasplantado de hígado en abril de 2007. Su compromiso desde entonces ha sido fomentar la donación de órganos en los palacios Sevilla Franca. Los principios son siempre difíciles. Ha costado trabajo entrar en institutos, colegios, hermandades, pero bueno, eso ya pasó. Y hoy en día, y gracias al trabajo realizado durante tanto tiempo, en todos los institutos de este pueblo se están dando conferencias. Varios colegios llevan años hablando a sus alumnos de sexto curso sobre la donación. El Félix Rodríguez, por ejemplo, se ha llevado un trimestre con un proyecto entero hablando sobre la donación y han creado su empresa solidaria. Las hermandades de nuestro pueblo todas llevan en su día grande un sirio en honor a los donantes, en su paso de palio o un lazo en sus carretas. Se están dando conferencias en casa de hermandades. Todas las hermandades de sus boletines están escribiendo sobre la donación. Televisión local de los palacios a día de hoy cubre todos los actos relacionados con la donación y de vez en cuando reportaje especial. Juan Carlos Honrodas aprovechó el momento para hacer un llamamiento a los vecinos a que participen en la marcha solidaria del próximo 14 de octubre. Quiero hacer un llamamiento e invitar a todos vosotros a inscribirse en nuestra marcha y colaborar con nuestra asociación, pero sobre todo que el día 14 salgamos a la calle y que nos dejemos ver, que nunca sabemos en el lado de la banza que podemos estar. Muchas gracias y buenas tardes. Por último, el alcalde Juan Manuel Valle agradeció a la asociación su labor en nuestro pueblo, haciéndonos ver que en cualquier momento de la vida nos puede tocar. Y lógicamente con él hay que reconocer a todas las personas que han sido donantes, a sus familiares, que también hay aquí algunos, porque con esos gestos se salvan vidas y se le hace la vida más llevadera a muchas personas. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza como seres humanos, la solidaridad, ponernos en el sitio del otro. Juan Carlos lo sabe mejor que nadie, pues lo que supone el recibir esa llamada y que detrás del teléfono, al otro lado del teléfono, pues hay una persona que haya tenido ese gesto tan humano. El regidor municipal finalizó haciendo un llamamiento a todo el pueblo de los palacios y Villafranca, para que participen en esta marcha solidaria. Hacer un llamamiento a todo el pueblo de los palacios y Villafranca, que nos ve a través de la radio y televisión, los palacios, para que participen en esa marcha solidaria, porque implicándonos, aportándonos un granito de arena, estamos afianzando los pilares de un movimiento muy importante en nuestro pueblo, en pro de salvar las vidas de muchas personas que necesitan un órgano en un momento determinado de su vida. Muchas gracias a todos. La tercera marcha solidaria por la donación tendrá lugar el domingo 14 de octubre, a las doce y media de la mañana. La marcha saldrá desde la glorieta del donante y recorrerá diversas calles hasta llegar al Parque de las Marismas. La inscripción tiene un precio de seis euros y todos los participantes recibirán una camiseta y mochila de habituallamiento.